Muchas gracias Javier por tu presentación y muchas gracias por estar aquí poniendo voz a esta edición de la Vuelta Ciclista Castilla y León y dando ese primer empujón, ese primer punto de interés que tiene la presentación de las etapas. Presidente del Club Ciclista Cadal Salale, presidente de la Federación Española de Ciclismo, presidente Roberto de la Federación de Castilla y León, querido Javier, seleccionador nacional, alcalde de Alba de Tormes, concejales, diputados, buenos días a todos, familia del ciclismo, patrocinadores también. En primer lugar tengo que disculpar una ausencia que es la de la consejera que por un imprevisto de última hora no ha podido estar aquí, ella tenía que ser la que se dirigía a ustedes, pero le digo un imprevisto de última hora la ha impedido estar en un acto que ella tiene especial cariño porque esta Vuelta Ciclista Castilla y León la queremos mucho desde la Junta de Castilla y León. También consideramos que es un evento que vertebra a la comunidad como no lo hace ningún otro y que esa virtud que tiene el ciclismo de repartir el espectáculo deportivo por todo un territorio pues sirve muy bien para que todos los castellales y leoneses y todos los municipios, si no es en una edición es en otra y si no es en una etapa es en otra, disfruten del mejor ciclismo. Lamentablemente tengo que empezar hablando de algo que no deberíamos de hablar ya y es que un día como hoy en el que presentamos una competición ciclista de tanto interés como es esta Vuelta Ciclista es muy triste tener que seguir hablando y leyendo noticias de accidentes de tráfico en el que están implicados ciclistas. Ellos son los usuarios más vulnerables de las vías y merecen más respeto por parte de los conductores. Además en muchos casos estos accidentes son provocados por conductores que han bebido o que están bajo los efectos de las drogas y tenemos que concienzarnos todos de que esto es una grave imprudencia y que tenemos que respetar mucho más. Desde la Junta de Castilla y León en un día ciclista por excelencia como es este queremos hacer un llamamiento al respeto y a la prudencia hacia los ciclistas por parte de todos los usuarios de las vías públicas. Y bueno, continuando con el acto que nos trae hoy aquí, en primer lugar me gustaría agradecer a Lale Cumino como representante del Club Ciclista Cadalsa su apuesta por Castilla y León porque este evento es un evento de Castilla y León, de toda Castilla y León. Su compromiso que comenzó en el año 91 con la sexta edición de la Vuelta de Ciclista a Castilla y León y se ha mantenido firme hasta la fecha tal y como demuestra la organización de la presente edición. 33ª edición de un evento ya consolidado y que todo aficionado al deporte de esta comunidad quiere. Habéis hecho posible que año tras año los aficionados al ciclismo de nuestra tierra vean pasar el pelotón internacional por sus carreteras y por sus calles. Os agradecemos vuestro esfuerzo y os deseamos mucha suerte en esta nueva y apasionante edición. Gracias a vuestro trabajo y al empeño de otros organizadores como la propia Federación Autonómica del Ciclismo. Castilla y León se ha convertido en un verdadero territorio ciclista. Por nuestras tierras discurren grandes competiciones ciclistas, etapas de la Vuelta a España, campeonatos de España e incluso campeonatos del mundo, que hacen de nuestra tierra un referente mundial en lo que se refiere a ciclismo. La Junta de Castilla y León ha estado, está y estará impulsando estos grandes eventos por su valor turístico, por su valor deportivo, pero también por su valor económico y social. El valor deportivo de la Vuelta está garantizado, una vez más, por la solvencia y por la calidad de los equipos y de los corredores que participan este año. El ciclismo en ruta también contribuye a la promoción turística, al ser el mejor escaparate del patrimonio natural y cultural de esta comunidad y todos los territorios por los que transita. Desde la Junta de Castilla y León siempre hemos valorado la proyección de la imagen de nuestra comunidad a través del ciclismo y a través de grandes eventos deportivos como este. Por último, debemos tener en cuenta el valor económico y social que la propia carrera genera para el turismo de nuestra región y para las localidades por donde discurre. Por todo ello, un año más apoyamos este importante acontecimiento deportivo y en esta ocasión con más de un 70% del presupuesto general de la Vuelta. El potencial turístico de esta carrera en el que ha llevado a los organizadores y a la Junta de Castilla y León a vincular el recorrido de esta carrera a distintos eventos y recursos culturales y patrimoniales y turísticos en estos años. Hemos recorrido las edades del hombre, el camino de Santiago, las ciudades patrimonio de la humanidad, el románico norte, la ruta de la plata. Incluso hemos ido a territorios como las cuencas mineras, de especial dureza azotada por la crisis en los que la Junta de Castilla y León ha querido impulsar también la economía a través de un evento deportivo. Esta nueva edición, el recorrido de las tres etapas, ha encontrado un perfecto hilo conductor en el año jubilar teresiano, recorriendo diferentes localidades y rutas por las que discurrió la vida y obra de Santa Teresa de Jesús y su legado. Este importante evento cultural y social permitirá aunar el deporte y el patrimonio cultural de Castilla y León. La primera etapa, como han visto, discurre entre Alba de Tormes y Salamanca, luego Valladolid y Palencia. Ambas ciudades podemos encontrar conventos fundados por Santa Teresa. La etapa final partirá de la capital segoviana y terminará en Ávila, ciudad de nacimiento de la Santa. Así que creo que se transita por todos los eventos y la obra de la Santa y creo que ha sido un hilo conductor magnífico. Este recorrido es muy acertado por un triple motivo. La espectacular belleza de los paisajes por lo que transita, la riqueza del patrimonio cultural que atesoran sus territorios y la dureza e interés de la carrera gracias al complejo trazaño, trazado que han diseñado los organizadores y que, a pesar de que, como decía Lale, no se termine en alto, han diseñado carreras que seguro que tienen muchísimo interés y seguro que dan mucho espectáculo. Termino para que esto sea una etapa de la Vuelta de Ciclista a Castilla y León y no sea un mundial de ciclismo, como decía antes Javier. El compromiso de la Junta de Castilla y León con el deporte y con el patrimonio cultural se refleja en el impulso de los grandes eventos deportivos que contribuyen a su difusión. Estamos seguros de que esta edición de la Vuelta de Ciclista a Castilla y León será un claro ejemplo de ello. Esta será una magnífica ocasión para que los aficionados al ciclismo disfruten de la competición y, al mismo tiempo, de los recursos culturales y patrimoniales que encontrarán a lo largo del recorrido de esta edición de la Vuelta. Finalizo agradeciendo la colaboración de las entidades que, junto con la Junta de Castilla y León, hacen posible esta carrera. A los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, los patrocinadores privados, les agradecemos su apuesta por el deporte y por nuestra comunidad a través de este evento. Estamos seguros de que la 33ª edición de la Vuelta de Ciclista a Castilla y León será un éxito. Les emplazo a todos el próximo 20 de abril en la línea de salida de Alba de Tormes. Muchas gracias y nos vemos en Alba de Tormes.